Música Existe un nuevo recurso de ayuda en español para mujeres que sufren de cáncer de mama metastásico. Este es para ayudarles a comunicar y monitorear su bienestar físico. Para conversar sobre este tema me acompañan vía satélite desde la ciudad de Nueva York, Diona Cobal. Ella es paciente con cáncer de mama metastásico y colabora con esta campaña informativa. Junto a ella está Ivy Zampallo, directora de programas en SHARE. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Bien, gracias. Me gustaría que comenzáramos por explicar un poco cuál es la diferencia entre el cáncer de mama metastásico y el cáncer de mama que conocemos regularmente. El cáncer avanzado del seno es diferente porque ya el cáncer se ha movido del seno para otros órganos, como los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro. Y también ahora este cáncer no hay cura para el cáncer avanzado. También los pacientes, mujeres y hombres, van a estar recibiendo tratamiento todo de su vida, que entonces hace la vida difícil. ¿Y cuál sería alguno de los desafíos únicos que las pacientes con este tipo de cáncer enfrentan, mientras que otras pacientes con cáncer regular no lo hacen? Una de las cosas es que las mujeres ahora saben que no hay cura, que la vida de ellas se va a cortar menos tiempo, que tienen que estar recibiendo tratamientos, se enferman algunas veces, tienen que explicarle a su familia que ahora las cosas son diferentes. Y una cosa que es bien especial es que Novartis empezó un website, makeyourdiaglogecount.com, en inglés, para darle los recursos, pero ahora lo tienen en español también. So la idea es tener esas discusiones difíciles con su familia, con sus amigos. Y me gustaría que Diana hablar un poquito más, porque ella es paciente del cáncer avanzado. Bienvenida, cuéntanos cómo te ha funcionado esta nueva herramienta ahora en español y que te mantiene informada sobre tu bienestar físico y salud mental. Ok, mi vida es difícil porque tengo un hijo y yo quiero vivir más tiempo con mejor calidad de vida. Y como Diana es madre, al fin, la cosa es que ella tiene que explicarle a su hijo qué le ha pasado a ella. Cuando le dejaron saber que tenía cáncer de seno por primera vez, era ya avanzado. So, algunas de las cosas que ya pasa es difícil. ¿Qué diferencia has sentido desde el diagnóstico de metástasis? Bueno, ahorita no es bueno. Me tengo mucho dolor cuando caminar, cuando... Cuando se sale de la cama, se hace ejercicio, todo eso, porque el cáncer del seno avanzado que ella tiene está en los huesos. ¿Cómo ayuda esta herramienta en la web a pacientes precisamente con cáncer avanzado? Una de las cosas es, ella ha podido ir para el website de makeyourdialogue.com para recibir información en cómo explicarle a su familia, cómo hablar con sus hijos y también con tus amigas, ¿no? Sí, con mis amigas y mis doctoros. ¿Doctoras? ¿Médicos? Sí, médicos. Para finalizar, ¿dónde podemos conseguir mayor información? Pues pueden usar el website de makeyourdialoguecount.com y también usar el del programa de Latina Share y Share, que es sharecancersupport.org y llamar a nuestra línea de auxilio, 844-ASK-SHARE. Gracias a ambas por venir a conversar y traernos esa importante información. Gracias por tenernos. Gracias.